Y seguimos con música. El grupo Metallica se presentó anoche en Nuestro País. La banda subió al escenario en el Estadio Monumental cerca de las 9 y media de la noche. Las puertas del recinto se abrieron a las 4 de la tarde para recibir a los fanáticos que repletaron el recinto en la cuarta oportunidad en que los estadounidenses visitan Nuestro País. Más de 50.000 personas llegaron hasta el recinto de Macul para recorrer décadas de carrera y fueron los mismos fans quienes decidieron las 18 canciones que la banda tocó, elección que se realizó mediante una votación que duró bastantes meses antes del concierto.